Hola, amigos de Vida Divina, soy Katy Retz y hoy me encuentro en Montalvo Universitaria. He venido para que me engrían un poco y qué mejor que con la especialista Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Katy. ¡Ay, bien! Bueno, te cuento que hoy día te vamos a hacer una esfoliación que es una línea Amazon Spa y te vamos a hacer una esfoliación que es a base de papaya y mango, que esto es un enzimático, que lo que hace y qué efecto hace, hace un efecto renovador, ¿no? Te ayuda a renovar la piel y así te va a dejar una piel más lozana, más suave y más tonificada, ¿no? Con un mejor tono. Y aparte tenemos una mascarilla que te hace un efecto oxigenante que te va a ayudar para las pieles cansadas, pieles envejecidas, te va a hacer una hidratación, ¿no? ¡Ay, Liliana, me encanta! Entonces, ¿qué les parece si ya empezamos de una vez? Acompáñenme en este momento de relajación. ¡Ez equal I Castro para el leyes! Palabra, ¿quiere, ya hemos conseguido hacer una pearlación y si no se prevenienna. Si hay un hecho nacido, nos conectaremos un hecho de una agony más bon focusing pasar. Y en el mundo tuvo mucha más polenura que estamos diferenciando. ¡Vamos a ejemplo! ¡ikerilla y mejor! ¡C�adilla! vidal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.